Música Por fin llegamos hinchadas como ningún ser humano debería Música 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 Hola personitas, hoy nuestro plan era ir a Ginebra Hoy vamos a ocupar una familia muy cool Nosotros que llevaron en Paguito, en el lago de Ginebra Esta de mi como se le conoce? El Lake Imamon Lake Imamon, en el área francesa Este es de Francia, es un pueblito que se llama Ediane Aquí pongo el agua y recojan el agua Música 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 bien y súper estas son las rotanas y aquí están los chocolate suizos a ver nos llevamos este creo que este y este y 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 un pequeño resumen antes de ir en la aventura de hoy ayer lo fuimos al lake ginebra estuvimos un rato en la lancha fuimos a al castillo chillon y hoy vamos a escalar una montaña se llama muy famosa estamos subiendo a un tren que nos va a llevar a sermante sermante es un pueblito para ir por sus a la montaña y 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 subimos por ahí nos bajamos ya está uno de los picos más famosos de suiza y y por ahí están mis trails para subir el trekking un restaurante en la media punta y allá por acá está un glaciar en la media punta no 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 y ese puntito negro que viene en la media punta es mi madre y mi tío no 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 Estamos en Lernas, ya estamos en el centro. El río, el parlamento, estamos caminando hacia el centro. Este es el centro, creemos que es el parlamento. Estamos en Berna y recorrimos The Old Town. Y ahora estamos caminando al Jardín de las Flores, a la orilla del río. Son como 20 minutos de caminata. Está muy bella la vista. Y que los olores también, todo está verde. Qué rico, güey. Ok, pues nos pasamos un poco del Jardín de las Flores, por estar viendo el lago. Ya llegamos de subida. Ahora venimos al Jardín Botánico. Si te quedan un día en Berna, recomendable. Si te quedan una tarde, no tanto. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Era lo único que veía bueno! En Interlaken estaba muy nublado, como pueden ver. Entonces nos fuimos hasta el top. Y nos venimos en un barquito muy bonito. Por todo el laguito de Interlaken. Hace frío, aunque sea verano. Nos tocó un día. ¡Nubledón! Ok, ya empezamos. Sin olvido. Pero, quieres ensalada. Boulash. Otra vez, ropa de tomate. Es la primera ensalada que como en mi vida. ¿Y macarroni? De que yo la pido. Ahorita les decimos. Eso hay que hacer. ¿Qué tal? Esta es la iglesia. Y luego el pueblito. Y luego el pueblito. Y luego el pueblito. Sí. Mira, te enseño una parte. Bien. Ahorita. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!